Nicolás Batalla, ¿qué tal? ¿Qué dices, sapo? ¿Cómo estamos? Hola, Jorge Balmeli. ¿Cómo andás, Diego? Switcher Master, DJ del audiovisual en FM del Sol, César Yacosa. Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Todavía quedan los ecos de los ocho de Momo que coparon en Magnorio Sala con esta transmisión especial que hizo la Mesa de los Galanes. La presentación del equipo La Mesa Gringa que va a partir próximamente para los Estados Unidos de América para entrar en modo Copa América. Sí, el... Menos de dos semanas para que debuta Uruguay. Sí, el primero de julio juega el segundo partido de Uruguay. El primero de julio, es un lunes. Va a estar... No, 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 no. No. El primer partido es el 23, domingo 23. No, yo sí, el segundo partido. El segundo es el 27 contra Bolivia y el tercero de la serie es contra Estados Unidos el día después de las elecciones del 30 de julio. Ahí vamos a estar definiendo, digamos, definiendo candidatos y definiendo también eventualmente un puesto de lugar en fase eliminatoria. O eliminados. Podés llegar eliminados, claro. Podés llegar eliminados. No, qué mala onda, loco. Pará, Bolivia. Panamá. No se amane. Ya hablamos esto acá. Ah, basta, basta. O sea, ¿cuánto era? 4 a 0 Panamá y 8 a 0 Bolivia. A Bolivia, sí. Y un empate con Estados Unidos. Un 0 a 0. Claro. Todos contentos. Pero bueno... Con la valla invicta. Sí, ya se habló mucho de la Copa América. Así que avancemos hacia otros temas. Estamos cerquita de las internas. Están caldeadas las entrevistas, Jorge. Están caldeadas las notas. El que está caldeado soy yo, sapo. Ahí está. Está caldeado soy yo, sapo. Es el efecto polémica, Jorge. Estoy caliente. Vivís en una... Vivís a los gritos. Estoy por agarrar un vaso y tirárselo a alguien en esta mesa. No, no, no. Sí. Y ese alguien es la persona que tengo a mi derecha. La puta madre. Nico Batalla. ¿Qué pasó, Jorge? Hace años, ya, hace años, en mi faceta de productor, y yo siento que soy un buen productor, soy mediocre al aire, pero siento que soy un buen productor, te he ofrecido varias veces ideas de programas donde vos seas el protagonista. Una de ellas, yo te la ofrecí con total seriedad, te dije incluso, juntémonos y te voy a hacer todo el programa, se llamaba Batalla Campal, que es un programa de debates conducido por el propio Nico Batalla. Y hoy me vengo a enterar... No da con el tono dialoguista que yo prefiero impregnar las cosas. Pero Batalla Campal es un tremendo nombre. ¿Batalla Cordial no te gusta? ¿Batalla Cordial? No, Batalla Cordial no te gusta más. No, Nico. No se lo vendés a nadie. No se lo vendés a nadie. Ayúdame, Juanchi. Es Batalla Campal. Ninguno se equipara con el programa de verano a la playa con Batalla. Para mí es con panelistas. Doctor Salle, por supuesto. Tiene que estar, seguramente. Seguramente Salle esté como panelista. César Vega. Después le vemos bien con quien te arropamos, pero vos serías el centro y se llama Batalla Campal. Hoy me vengo a enterar que el 12 va a tener un programa nuevo con Nico Batalla a la cabeza. No confundas, no confundas. Y que tiene su nombre como parte del libro. Ahora, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. El nombre que sugerió esta persona para el programa de Nico Batalla me parece mejor que el que vos sugerías. Bueno, vamos a transmitírselo a la audiencia. Pueden opinar al 097441443, al chat de YouTube. Hoy de mañana, en Desayunos Informales, el supuestamente... Sosegado, tibio, conciliador, consensualista Nico Batalla entrevistó a Luis Calabria, ¿no? Ex-director general de Secretaría del Ministerio del Interior, hoy asesor de seguridad de Álvaro Delgado. Y se dio este intercambio... Me incomoda profundamente. El doctor Luis Calabria. Gracias. El doctor Luis Calabria se dio este intercambio. Me interesa que lo analice la audiencia. Es una voz. Perfecto. Es una voz del doctor. ¿No está mal? El doctor Luis Calabria. Antes, cuando se hablaba en la radio en los 50, en los 60, decían, el doctor... ¿No? Sí, claro. El doctor Calabria. Doctor. ¿Cuándo decían? Bienvenido doctor. La entrevista, sí. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. No todos hablan así. Todos hablan así. Con 1.5. Todos hablaban así. Todos hablaban así y eran muy obsecuentes. Hoy recibimos en los estudios de Radio Carbe. ¿Por qué decían que eran muy obsecuentes en la década de 50? Porque el periodismo de esa época era así. Era medio obsecuente y muy agudo. Respetuoso, quizás. No, pero era partidario también. Lo que pasa es que nunca se nos alobando, creo. Había, había... Sí, por supuesto, también. También. No, no. Era periodismo de tribuna. No escuchaba radio en los 50, no tengo ni idea. Ah, una lástima. Se perdieron. Los días de gloria. Bueno, entonces, analice la audiencia al 097441443 y en el chat de YouTube actívense ignorados. Denle like a la transmisión, todo lo que tienen que hacer. Pero comenten, más que nada, este intercambio entre Nico Batalla y el doctor Luis Calabria. Adelante, César. ¿Qué planes tienen o cómo piensan manejar en el próximo periodo de gobierno si Álvaro Delgado es presidente? El problema, que además creo que ha quedado en manifiesto en este periodo de gobierno, no digo que no venga de antes, digo que ha habido casos muy explícitos en este periodo de gobierno de la corrupción policial, los desvíos éticos por parte de integrantes de la policía en una serie de casos muy sonados. No es una serie, ¿no? Es... ¿Cuántos? Tuviste el caso Taroco, ahora viene la investigación dentro de Asunción, Asuntos Internos, porque hay una denuncia de policías respecto con un caso lateral del caso Taroco, que era un caso lateral del caso Taroco. 22.000 que había y en realidad son 33.000 funcionarios, me están nombrando uno. Estoy nombrando el caso Taroco, no parece menor el caso Taroco, porque además hay más funcionarios involucrados ahí. Hace poco, hace poco... Hay investigaciones de fiscalía... Pará, déjame terminarlo. Bueno, pero... Me preguntaste cuáles, yo te estoy mencionando. Bien, perfecto. Hay investigaciones de... A batalla con batalla. ¿Eh? A la batalla con batalla. No, 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 estoy... Yo digo, hay una serie de casos sonados, me dijiste, ¿una serie cuáles? Bueno, te los menciono. A la batalla con batalla. Ah, pero me acordaste, yo quería la enumeración de los casos. A la batalla con batalla. A la batalla con batalla. Casi no importa la información, ¿no? Ya murió la información. ¿Qué querías? Yo quería anotar los casos de corrupción policial. A ver si eran suficientes al entender de Calabria o no. Si componían una serie o no componían una serie. Bueno, yo creo que basta con ver que la cúpula policial fue removida en su momento. Claro, pero no todos por corrupción, ¿no? No, bueno. El director de policial no salió por corrupción. Se le habían caído los casos abajo. Uno de los tres que digamos que cayó por corrupción. No quiero poner el Calabria, Nico. ¿Querés que agarre los casos? Voy a buscarlo. Pero es cierto que el caso de Estesiano volteó a más de un policía para empezar... Y no, y ahora se reabrió la investigación. ¿Jefes de policía también investigados en el país? Sí, la investigación y hay otros policías que fueron a declarar como calidad de testigo porque en su momento la fiscal Fossati entendió que no se había cometido un ilícito. Pimba, bautizado, pone ahí en el chat de YouTube. Bueno, la batalla con batalla. La información, mirá, esas son los informales, sapo. O sea, ¿qué crees que te hagan el newsletter en vivo? No, digo, no sé, capaz que... No sé, digo de pronto. Supone que sos periodista, sapo, los casos, me imagino, los tenés. Quería hacerle repasado todo si Calabria quedaba satisfecho. Tenés un programa que se llama periodista. Perdón. Perdón. Toda la verdad. Ustedes entienden. Vos tendés que saber cada uno de estos casos. Toda la verdad. Ustedes entienden, entienden que... Toda la verdad coma, pero a veces nos comimos algunas verdades. Toda la verdad, excepto las que nos olvidamos. Caíste en el bullying. Caíste en el bullying por detenerte en algo que no queríamos que nos... Ustedes siempre se olvidan de las interrogaciones que tienen toda la verdad. Nunca lo vieron. Te digo toda la verdad si no me olvido. ¿Qué es peor? Que sea toda la verdad o que el signo de interrogación aparezca en la segunda temporada, ¿no? Como que hiciste una evaluación de la primera temporada y dijiste, voy a agregar un signo de interrogación en la segunda temporada. Mejor es que en la primera temporada si es periodista, toda la verdad. En la segunda, que es año electoral, es periodistas. Periodistas. Yo haría el contrario. ¿Esta es toda la verdad? Después, ¿periodistas, toda la verdad? Dos temporadas y la de electorales, periodistas, la verdad. Así, así, así. Cosa que no olvides. No, para mí es la... Periodistas, toda. Renunció Sotero. Periodistas, toda. 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 Sí, toda. Periodistas, toda. Es tremendo. Pero bueno, no lo quiero olvidar, pero la verdad que me interesaba la respuesta final de Calabria después de la denumeración de Nicolás Batalla sobre el caso de corrupción, si le parece. Bueno, si querés en el video, está en el video. Pero el foco acá tiene que estar en que un entrevistado lo bautizó en vivo a Nico como a la batalla con batalla. No, le dio el nombre para un programa. A la batalla con batalla. Para mí es largo. Para mí es batalla con batalla. Hay gente en los mensajes que dice que suena medio cursi. Para mí no. A la batalla con batalla. No sería un nombre que utiliza. Vos, cuando te dicen cursi, engolás la voz. Sí, claro. Curse es engolamiento. Curse es engolamiento. Este jueves a las 23 horas por BTV, a la batalla con batalla. Ansío que vuelva el engolamiento en la radio. Nicolás Batalla conduce el programa más polémico de debates de la televisión uruguaya. Me cambiaste de canal igual, ¿no? Conjuntamente con... ¿Eh? Me cambiaste de canal. Este no te lo van a aceptar en el 12. Este no. Está bien. A la batalla con batalla. ¿Qué pasa si esto se vuelve una tendencia? ¿Te pondré incómodo? Se duran adelante cada vez que... Me estoy muy incómodo ahora. Más incómodo que ahora. Se duran adelante cada vez que te pones picante con entrevistado te dice, ah, la batalla con batalla. En el programa ese de ustedes cada vez más desembozados. Lo que le están operando desayunos lo que quieren la gana que tiene de voltear a este gobierno no dejan pasar una. El otro día fue la doctora Gabriela Fosati Muy republicano. Juanchi, no sé. La misma vara para todos. La voz. En el electoral la misma caña para todos los que son gobierno. Esa es la vara que usan. Exacto. Tienen una vara y un abanico. Me pareció que había firmado un contrato en 2019. ¿No había firmado el mismo contrato en 2019? ¿No había firmado el mismo contrato en 2019? ¿No? A mí me parece que sí. Y después afuera. Misión cumplida. Misión cumplida. Me gusta que es cartel misión cumplida. El programa de Juanchi. Soy un instrumento de la oposición. Ahora, no sé qué. ¿Están diciendo que en cinco años tenés programa de vuelta? ¿Eh? En cinco años tenés programa de vuelta. Alguien estaba dando por sentado que gana arranco nuevamente un programa del 2 con un conjunto de personas de periodistas que también trabajan en esta casa y en este programa. No, Jorge Balmeli que ya está en polémica por supuesto. No, no, no. No digo que está en periodista. No digo que está en periodista. Con toda. Con toda. No es esa ni Alvin. El problema van a tener los dueños de los medios, ¿no? Por ejemplo, ahora en el 5, ¿no? Si bien, este... Ah, se le pasó, ¿no? La esponja de aluminio. Ajá. Ahora se va a su teló. Ahora empiezan a saltar todos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo ahora? Me gustaría que amplíes el concepto. ¿Viste que cuando el canto no está? Qué instructivo es este arranque. El concepto de la esponja de aluminio. Me gustaría que amplíes en el concepto. Porque yo te paro todas, ¿eh? Sí, sí, no, no. Todas. Tú decís que se va a ser Sotelo de la dirección de ese canto. ¿Te paro todas? Puede ser polisémico. Qué bueno me va a un programa, pero ahí. Paro todas. Tienes que ser el conductor que se cree, ¿viste? Te paro todas. Claro, claro. ¿Qué dice H? Tenemos a Carolina H hoy. Lo vamos a recibir. Hoy viene Carolina H. Entrevista fáciles de Arce. Este martes de noche, 22 horas. Por Canal 5. Te paro todas con Diego Saz. Ah. ¿Eh? Porque te sigo con el concepto. No está... El claim de azul, ¿no es ese? ¿Se siente todo? Yo me cogí en las gaviotas. Sí, sí. Que se hacían un corazoncito. Son vecinos, ¿no? No, yo salí en azul. Salí en azul hasta hace un tiempo. Claro, sí. Pero bueno, pero... Igual, éramos oficialmente el espectador, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Era una retransmisión. Oficialmente el espectador de primera mañana era oficialmente el espectador. Retransmisión, claro. Bueno, no te quería sacar de... No, no, no. Olvídate. Ya me fui del tren. No hay en ningún lugar. ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? Toda. Están para la pavada total. Vos sabés que recién los estaba mirando un poco. Sí. Sí, me abstraje. Pero yo quería llevarlos a un lugar serio. Vos, aparte del programa, ¿no? No, porque tengo mi transmisión paralela. Justo estaba pensando si era momento de activar mi transmisión paralela en Instagram y hablar un poco del tratado de cooperación de patentes. Eso es lo que voy a hacer. Ya salió. Ya lo logramos. Ya se gestionó. ¿Lo logramos? Lo logramos. ¿Quién se nota sobre patentes? ¿Qué es fácil de olvidarse? No, no. Fueron menos. No, no, porque es más difícil que la gente de los laboratorios tenga más voces. Cuando critican toda la verdad. ¿Eh? Podemos también ver los equilibrios fáciles de viarse. No, no. No trajimos a nadie de los agroquímicos, por ejemplo, ¿no? No, no. Pero ¿por qué no fue? Yo por lo pronto traté de concretar una nota y no jugó. Yo todavía no hablé con algunos legisladores del Frente Ambre. En serio, me estoy poniendo al día con algunas cosas. Pero quería hablar, ¿no? Porque algunos habían promovido esto fuertemente. El sector de Vergara. El Tato Olmos había sido una banderada. Exactamente. El Tato Olmos había sido, desde diputados, uno de los abanderados para sacar adelante el tratado de cooperación de patentes. Pero después, en el Frente Amplio, obviamente, hay grupos fuertemente en contra. Y de un momento cambió la situación. ¿Por qué cambió la situación? Públicamente vos tuviste la señal de una figura importante dentro del Frente Amplio. De Carolina Cossack. Claro. Yo creo que hubo un poco más que eso también. Y me parece que ese poco más tal vez sean las voces de los científicos en algunos programas súper escuchados, masivamente escuchados, en la tarde de alguna emisora. Esta quizás. Que tiene rubro como mandar a toda una delegación de gente a Estados Unidos un mes. Y para fácil, ¿qué hay? No sé, eso es lo que estoy preguntando. Y para fácil, ¿qué hay? Pero no mordemos con el laboratorio. Pará, pará. Con el patente no va a ser un mango. Hay que empezar a cobrar las notas. Nos acabamos de cortar el chorro del chivo de Megalax. Exactamente. Hay que empezar a cobrar las notas. Hay determinadas notas que hay que empezar a cobrar. Lo cierto. Fertilizante turbanio tampoco van a poner un mango acá. Lo cierto, lo cierto. Es que yo creo que ahí Ale dejó, pará. En la medida que esto, una comunidad científica, ¿no? Que uno dice, mayormente de izquierda, no le apoyan a algo que es parte interesada. Y bueno, algo de eso también tuvo que pesar. Quise exagerar nuestra participación. Hay que darse un poco de dique, señores. Hay que darse un poco de dique. Es el momento de ver de moda eso. Absolutamente de moda. Darte dique y decir, no, yo tuve que ver en esto. Yo tengo mucho más incidencia que la que realmente tengo. Esos son un poco los tiempos que corren. El zeitgeist, como se le dice. El espíritu de los tiempos. Exactamente. Excelente Nico, bárbaro. Nico, hablan de envidia, son patéticos. Balmeli, Uni, ¿quiénes se creen? Mensajes que llegan, ¿no? ¿Quiénes se creen? Juanchi y yo quedamos como que somos unos envidiosos de Nico. Tal vez lo seamos. Dulce de batalla puede ser un programa distinto. Dulce de batalla. Yo lo veo. Ah, ese. Ah, ese. Eso es, ahí. Esta noche. Amo esa cara de Nico. De entregado. Usted sabe que la gente escucha este programa. Sí, me ama esto. Amo eso. O sea, llamo después a un edil, a un diputado. Dicen, ah, mirá, le están escuchando. Nico, invitada especial Magdalena Jovanova. Dame de vuelta. Nico, en este programa salió al RUC, quiero que lo sepas. Y también se llamó. Del arranque. Después de la madrugada en TV Libre, dulce de batalla. Nicolás Batalla conduce un programa para que no te duermas más. Con la columnista Magdalena Jovanova. Este martes vamos a hablar de vaginas secas y penefláceos. Al cierre de periodistas, toda. Al cierre de periodistas, toda. Pero periodistas se van a TV Libre, entonces. Me estoy enterando ahora. Si se llama toda, si se llama toda. Bueno, hay que esperar, ¿no? Este, que llegue Fabián Cardoso en el 2025. No entiendo la referencia. ¿Puedo decir que no entiendo la referencia? Para mí, ese puesto de gerente era casi suyo. Lo que pasa es que la elección cambió todo, ¿no? Vinimos por periodismo y nos encontramos con esto. Para mí ganamos todo, por eso, Santiago. Bien, vamos a escuchar música. Jorge, tanda. Vamos a meternos con alguno de los temitas de coyuntura política. Después tenemos a Carolina H, precandidata por el Partido Colorado, en la entrevista central. Temita corto de los Clash, un cover de un clásico de los 50's. Brand new Cadillac. Bueno, demoró, pero llegó finalmente Carolina Cose. Decidió responder a esa versión que había instalado José Mujica. Y después fue secundado por Luciano Polanski. De que Cose no le ganaba a Delgado en un ballotage. Cose a Cose no se la tragaba en el territorio del país. Cose no era dialoguista. Cose no iba al Congreso de Intendentes. Ese lo ganaste vos. ¿Cose no iba al Congreso de Intendentes? ¿Dónde lo dijo la propia Luciano Polanski? Luciano Polanski dijo que había que jerarquizar al Congreso de Intendentes yendo. Exacto. Una alusión a Cose. O sea. ¿No? ¿Me lo perdiste? Vos seguramente estabas en Bahía. Pues en Bebido. O preparando la emboscada a un próximo oficialista. La de Trista Calabria me dijeron dos semanas de producción. Bueno, les hago. Ah, ya está, ya está. Me hace un año. Me hace un año. Bueno, habló finalmente Gabriel a Cose. Tenemos... O sea, le dieron más palo que en las llamadas. La frase que siempre le gusta a Jorge o al Meli. Que se la mencionas y le saca una sonrisa. Le dieron más palo en la llamada. Solo dos personas que pueden hacer eso de alguna manera. Vamos a decirlo impunemente. Dentro de, este, este, saliendo por fuera de la unidad frente a Prista. Que fueron Mujica y Topolán. Sí, y hay que recorrer a cada una de las personas que están vinculadas a Cose en esta campaña. Se le ha preguntado sobre estos comentarios de Mujica y Topolán. Y prefieren hablar de la unidad, de que estas cosas se discuten adentro. Y no responder, este, explícitamente por un tema estratégico, me imagino. Pero finalmente, cambió la cosa y entendió que había que salir a responder. Porque se estaba haciendo carne también. Respondió. Respondió con un mensaje distinto. A mí no me van a distraer. Lo más importante es que volvamos a ser gobierno. Lo más importante son estos problemas del país. No respondió. No dijo, no, yo le gano a Delgado. Yo te estoy diciendo que no era que no había respondido, porque se lo preguntaban. Respondía con eso. Una y otra vez, exactamente. Hasta que empezaron a quemar las papas. Claro, pero... Y ahora... Porque se instaló ese relato y Cose tiene que salir a controvertirlo. Se instaló tanto, sapo, que ahora después, después de que escuchemos lo que vamos a escuchar, te agrego algo, porque aparte toda esta respuesta de Cose surge justamente a partir de una pregunta de un periodista. Exacto. Bueno, vamos a... Esto es tomado de Telemundo. Carolina Cose haciendo declaraciones sobre este tema. Gracias, Telemundo. Este candidato comentó la encuesta de cifra, según la cual tres de cada cuatro votantes del Frente Amplio creen que Yaman Duorzi tiene más probabilidad de ganarle a Delgado. Recuerdo que en el 2009, cuando estaba la campaña Astori-Mujica, mucha gente decía, o se decía, que con Astori ganábamos seguro, que era Astori el candidato correcto, porque Mujica esto, porque Mujica lo otro. Y al final, ¿qué decidimos los Frente Amplista? Votamos a Mujica, elegimos a Mujica como candidato a presidencia, ¿y qué pasó? Ganamos las elecciones, ¿por qué? Porque todos los Frente Amplista, no se colunamos detrás de Mujica, ganamos las elecciones con mayoría parlamentaria. En el 2019, en las elecciones internas, se decía, bueno, cose esto, cose lo otro. ¿Cómo no fue? Ahora son los Frente Amplistas los que van a definir. Y yo les quiero decir una cosa, si yo soy la candidata del Frente Amplio, yo le voy a ganar a Delgado. Y le voy a ganar, no por mí, le voy a ganar por los miles y miles de Frente Amplistas y de Uruguayos que comprenden y abrazan el programa para transformar al Uruguay. Bueno, ahí estaba. Mucha tela para cortar de la respuesta que había en la cosa. Juanchi, vos querías hacer alusión a la encuesta que manejó el periodista. Porque esto también me parece importante. Es decir, si empezamos a ver la película como la venimos viendo, vos ves que salió Mujica, después de Mujica salió dos veces Topolanki, no solo a reafirmar o reinstalar la idea que Mujica tomaba supuestamente de las encuestas. ¿Qué decían las encuestas? En un escenario de Balotage contra Delgado, Orsillo iba mucho mejor que a cose. De hecho, en varias encuestas había cose perdida o a veces empataba con Delgado y en cambio a Orsillo siempre le iba mejor, ¿no? Mayormente le ganaba. Entonces, desde allí parte del relato que se le agregan cosas que son subjetivas. Bueno, a cose no se la conoce en el interior, porque en realidad las propias encuestas midieron que a cose sí se la conoce en el interior. Son datos que los encuestadores no publicaron, pero que yo he preguntado a los encuestadores porque han medido muchas de esas cosas y me han respondido en su momento cuando tocamos este tema. Topolanki salió después dos veces y le agregó un poco más de data, ¿no? Es decir, bueno, no va al Congreso de Intendente, el tema de la gestión, no logra cerrar fideicomisos porque hay que ser dialoguista. Como diciendo, mirá, Orsi te logra un fideicomiso, pero cose no te lo logra. ¿Por qué? Y bueno, porque no sabe dialogar, ¿está? Esto lo estoy diciendo yo, pero básicamente era lo que quería decir. Entonces, el diario El Observador publica ayer, 11 de junio, esta nota. Tres de cada cuatro votantes del Frente Amplio creen que Orsi es mejor para ganarle a la coalición que cose. Un 74% de los consultados por cifra dijo que Orsi es mejor para vencer en octubre, mientras que un 21% considera que cose es la figura para triunfar. La nota la desarrolla el periodista Pizabarro. Dice, tres de cada cuatro votantes del Frente Amplio creen que Yamandú Orsi es mejor para ganarle a la coalición que Carolina Cose. Según revela la última encuesta de cifra, ¿qué circula? No, está publicada. ¿Qué circula entre dirigentes de izquierda y a la que accedió El Observador? Alguien tenía esta encuesta y evidentemente... ¿Está ahí cuál es la pregunta? La pregunta, incluida en el formulario realizado entre el 16 y el 28 de mayo pasado, no contempla la figura de... Perdón, no contempla la figura de Lima. Exactamente. La pregunta es... Acá. ¿Cuál líder del FA cree que es mejor para ganarle a la coalición? ¿Cose u Orsi? Está ahí, ¿no? Los datos, lo que yo te digo. 74% cree que Orsi, 21% cree que cose. Es la percepción que tienen los frenteamplistas de quién puede ganar un ballotage. Después todo al agua que corrió abajo del puente. Se dio la nota. Esta lectura de las encuestas ha sido objeto de polémica dentro del Frente Amplio, en especial a raíz del cuestionamiento lanzado por José Mujica y Lucía Topolá, que el último de estos episodios ocurrió, bueno, y ahí sigue, ¿no? Básicamente. Esta semana conversamos con Mariana y ella ha adelantado un dato que no ha presentado, pero lo comentó a raíz de una pregunta que le hicimos en la mesa de desayunos y es, si vos preguntás quién crees que va a ganar la próxima elección, al frente le da mejor de lo que le da la intención de voto al frente. Con lo cual quiere decir que hay gente que eventualmente va a votar a la coalición que cuando responde quién cree que va a ganar, entiende que tiene más chances el Frente Amplio. O sea, ¿a dónde voy con esto? ¿Quién crees o a quién vas a votar? Claro. ¿Quién crees y a quién vas a votar? Es como, yo qué sé, le preguntás a un votante... No importa. Lo que digo es, en este caso también pasa algo similar. Hay una cantidad de frentistas que en realidad, en su intención de voto, dicen vamos a votar a Carolina Cose, pero que cuando le preguntás quién crees que es mejor para ganarle al otro, te dicen Orsi. O sea, digo, lo que voy a decir, no tiene que ver con una intención de voto, tiene que ver con una idea instalada. Que es una idea instalada que yo creo que tiene mucho que ver con aquello que lanzó en febrero Mujica originalmente. Esta encuesta. Esta encuesta que no salió, y que obviamente alguien tuvo la cordialidad de dársela a un periodista del Observador, que dice que es una encuesta de cifras que circula entre dirigente de izquierda, no que circula entre dirigentes o entre periodistas o entre nadie, entre gente de izquierda. Bueno, la nota que publica el Observador, ¿a cuánto, qué fecha soy? Orsi 12, ¿ah? A 18 días de la elección interna, dos semanas, es que 3 de cada 4 del Frente Amplista cree que Orsi es mejor para ganarle a Delgado y Cose. Entonces, veo, obviamente, salió Mujica al descampado, salió Topolán, que hoy se va al descampado, y salió Perini con la... Bueno, Roberto Perini. En el caso de cifras, por ejemplo, esa medición, hasta donde sé, por lo menos pública no es. No tiene hecha una medición de si Cose y Orsi son mejores para ganar en octubre. Miden simpatía y antipatía, y miden intención de voto del partido, en este caso del Frente Amplio. Pero no tienen esa encuesta de, a ver, qué pasa en el escenario con Cose como candidata. Capaz que esta es una encuesta de cirfa. No, no sé. Pará, un dato. Yo leí mal y dice cifra. Pará que me va a fijar. En Mujica sale a instalar esto, cuando empezaba a moverse realmente la interna en círculos más chiquitos, bueno, Mujica comienza a instalar este relato, que para mí es súper poderoso y que puede influir decisivamente en la interna, de que Cose no la abanca en el interior y de que a Orsi sí le podría ganar Delgado. Bueno, en abril sale una encuesta que manejaba internamente el Frente Amplio de Nómade, manejaba internamente el Frente Amplio de Nómade, que reforzaba esas palabras de Mujica con escenarios alternativos. Uno con Orsi y otro con Cose. Orsi ganaba, Cose no. O sea, eso reforzó, vino a blindar de alguna forma esa salida originaria de Mujica y después Topolanki. Y después Topolanki reforzó el concepto y, repito, ni Cose ni el entorno de Cose salieron explícitamente a decir no, no, nosotros le ganamos a Delgado, ni a refutar a Cose no se la bancan, ni a... Bueno, lo de dialoguista sí, porque incluso el propio Guillermo Monchequi hizo un hilo sobre cómo ella transó internamente en la intendencia de Montevideo. Pero el concepto de Orsi le gana a Delgado y Cose no... Acá lo que se habla de dialoguistas es hacia afuera, ¿no? Sí, sí, no, bueno, pero que no sabe generar acuerdos, o sea, comparaban los acuerdos cerrados por Orsi en Canelones versus Cose en Montevideo. En un momento Topolanki había hecho la comparativa... Lo mencionó Topolanki. Claro, había hecho la comparativa de, bueno, en realidad Orsi había logrado acordar con la Junta en su departamento siendo intendente... Que había ganado un voto blanco... Teniendo que negociar con la oposición, Cose no. Lo dijo... Le apreció una parada de Bondi. Sí, lo dijo Topolanki expresamente. Está bien. Le apreció compró. Y ahora... Era más que una parada de Bondi. Una parada con techo. Era una parada con techo. Había algo de cordón cuneta, me parece. Sí, había una parada de Bondi con cordón cuneta. Y ahora, ¿por qué...? Y Juancito dijo, dale, para adentro. ¿Por qué Cose no salió en su momento a contestar y sale ahora? Para mí es un tema de tiempos y hasta bien manejados. Vos dos... Es un tema de tiempo, bien manejado. ¿Acabas de saludar como un mazón? Sí. Es que cuando tenés... Ah, hubo no veáis. Acabas de saludar como un mazón. No te avisamos, Juanchi, pero hubo no veáis. Sí, sí, Sapo un mazón. Diego Garcitoriana Sanz. Bueno, Sapo, no, sí. No. Pero ¿por qué...? Es muy perpicaz tu comentario. No, no es perpicaz. Es... ¿Por qué no salió antes y no salió ahora? Porque ahora está todo el mundo en sintonía con la campaña. Mucho más que hace un tiempo. Era el momento de Cose para salir a mirar. Esperó, esperó, esperó. Miró a la cámara y el camarón fue del Telemundo. Esperó o dijo basta. Porque vos te pensás que Cose no sabía que había salido en el observador de esta encuesta. Sí, sabía. Y estaba esperando que le hicieran la pregunta. Dijo, vos pará, ya está. No, no. Pero para mí, entre el absoluto de especulación, aprendan el cartel de especulación. Era hora. Es... Vos tuviste una respuesta que para mí fue adecuada en su momento. Vos no podías salir a pegar a Mujica. Lo mismo con Topolanki. Cuando te diste cuenta que eso iba a insistir, ya llegaba el momento de decir para ella, le voy a ganar a Delgado, que era lo que nos había dicho. Está. Esta respuesta de Cose... Esta respuesta de Cose... Que... Que... Que viene con un paro Martínez... Que podríamos escuchar de vuelta. Esta respuesta de Cose... Es... Desde los términos del juego político... Dentro de los límites... ¿Está? Permitidos... Perfecta. Absolutamente. Es la respuesta perfecta. Porque mira... A quienes vienen tratando de instalar que ella no le va a ganar a Delgado. Y dice... Los que dicen esto... Lo mismo decían ellos en la campaña del 2009... Porque era Astori el candidato... Más de centro... Más conciliador... Más cercano a ese voto... ¿No? Que... Mujica. Justo vos, Pepe, que hubo que correrte dos cuadras para ponerte un saco. Claro. Bueno, pero perdón. También es verdad que queda un cabo suelto. Que es el tema del interior. No, pero no hay un cabo suelto. Porque en 2019 Mujica y Topolansky apoyaron a Cose en el momento en que el Frente Amplio enfrentaba a los mayores problemas con el campo. Y sin embargo, Mujica y Topolansky apoyaron a Carolina Cose y no a Daniel Martínez. Sí, sí. Cuando nace un solo Uruguay. Exactamente. En el peor momento de la relación Frente Amplio-Campo, que hace Mujica, apoya a Carolina Cose. Y en aquel momento Martínez también parecía ser un candidato con más chance de ganar un ballotage que Carolina Cose. El voto centro, el buen diálogo, blancos, colorados. Estamos en eso, Silvia. Está saliendo perfecto. Sí, estabas escuchando. Dale. Gracias. Saludos. ¿Estás en el Senado o no de recorrido? Ya se ha entendido, se ha entendido. Lo del Senado no es el Senado. No, todo. El primero que quería jugar un rato a la reto para allá, vale. Y segundo, que no todo el mundo sabe quién es Silvia. El que entendió, entendió. Salí del círculo rojo, sapo. Acaba la mesa llenó de gente. Normalmente, el Magnolio Sala, y no todos saben quién es Silvia. Salí del círculo rojo. No existe el círculo rojo. Sí, existe el círculo rojo. No existe el círculo rojo. En este momento... Eso es un círculo rojo. En este momento de la campaña no existe el círculo rojo. No, lo de Silvia, existe el Silvia Anane, obviamente que... Yo no dije Silvia Anane, ¿qué estás hablando? Bueno, yo le... A la gente que entiende que está en el Silvia... Yo le doy una Silvia. Eso le dijiste vos, sapo. Bueno, Juanchi hizo un chiste que estaba llamándolo a Silvia Cate. Eso es tu interpretación. Lo que digo... Hace 20 minutos que están diciendo que Carolina Cos es perfecta y yo tuve que, por lo menos... Pero vos, el que puso la palabra perfecto, aparte de presidente, fuiste vos ahora. El segundo perfecto, más polémico del mes. Fue, hizo una pausa y dijo, fue, pausa, perfecta. Es que fue una gran... Fue una gran respuesta. Pero las anteriores estaban muy bien también. Eso es lo que vos decís. Claro, porque las anteriores no se metió, no se metió y ahora volvió con la respuesta que... Para mí, por un tema de tiempos, hubo un tiempo para responder de forma conciliadora y aparte porque no le podés pegar a Mujica y a Topolanki. Y hay un tiempo en donde tenés que desandar ese relato. Mirar a la cámara del mundo y decirle al país... Yo le ganó el gado. Yo le ganó el gado. A Mujica decían que era un impresentable... Con un estrapón o sin estrapón la próxima. Eso es... Puede ser. También. Cuando le invita el periodista ese de Florida... Pará, ¿qué pasa? Jorge, no, no, quedate tranquilo, no, no, no. No, pará, no, en aquel plano, César, estábamos en aquel plano. Yo me quedo pegado, Juanchi, viste, históricamente, desde que lo conozco. Históricamente. Sassi unía, dirección... ¿Viste que había un periodista de Florida que se cachoteó con José? ¿Cómo que se llama? Mauricio Álvarez, ¿no? No quiero tirar nombres. Claro, César, vos sos muy... Sí, tendría que estar... Es más, lo voy a tener ahí. Los amigos floridenses. Los floridenses que escuchan Fácil Desviarse, por favor, respondan a... El periodista, algo edulcorado, pero muy divertido, de Florida. ¿Edulcorado? Tiene una voz mengolada. Ah, tiene como una lámina chapita que me encanta. Es hermoso. Sí, sí. Bueno, decías. Es una nota a Cose. La mejor nota que le hicieron a Cose en su historia de carrera política, la recomiendo. Este señor... La recomendías. O sea, que es tanto... Fabricio Álvarez. ¿Cómo? Fabricio Álvarez. Fabricio Álvarez. Y quiero Fabricio Álvarez, porque algún día capaz que viene a Montevideo, en Fácil Desviarse. Viernes, Jorge. Lo podemos gestionar, lo podemos gestionar. A ver... Quiero Fabricio Álvarez. El periodista del momento. Fue el que hizo la mejor nota hasta ahora de la campaña política, ¿eh? Electoral. Hasta ahora no la hizo batalla con batalla, no la hizo Valmelia al hueso, no la hizo Zappo en periodistas. Fabricio Álvarez la hizo. Está, me voy a callar. Hoy al hueso a las 21 horas en el canal de YouTube. Vean ahí las redes. Esta Carolina dijo que le va a ganar a Delgado. La Carolina que viene después de la tanda, ¿dirá yo le puedo ganar a Delgado también? A Ojeda, a Ojeda. Vamos a empezar por lo... ¿Querés empezar por Ojeda? Nada, pasa que es una gran obstáculo. Es una obstáculo. A Tabareviera, a Gurméndez. ¿No? Claro, va a última en las encuestas. A Robert Silo, Ojeda. Carolina H, estamos hablando de ella, es la entrevistada de Fácil Desviarse y vendrá tras la tanda. Fácil se impone. Fácil desviarse. Carolina H fue de las últimas en subirse a la carrera presidencial en la atomizada interna del Partido Colorado. Fue... Se tomó una sorpresa. Su salida de Cancillería por el caso Marcet y sus declaraciones en Fiscalía, grabación de Bustillo Mediante, la volvieron una figura incómoda para el gobierno. Eso no la desanimó. Ahora quiere ganar protagonismo en la interna colorada, más allá de que las encuestas no le están dando bien. Bueno, la tienen en el último lugar. Vamos a conversar sobre sus intenciones, sobre sus planes, y para eso la recibimos en Fácil Desviarse. Carolina H, bienvenida. Muchas gracias. Una corrección. No soy la última de las encuestas. No, tenés razón. Está... Porque está... Sí, hay otra candidata más. Saida que no mire. No cancelemos. Saida que no mire. No vamos a cancelar a Saida. Es verdad. Me parece bien. La penúltima de las encuestas. Ok, ahora sí. Ahora está correcta la información. Ahora está bien hecha la precisión. Está bien hecha la precisión. Bueno, la última vez que estuviste en este programa, en los estudios de este programa, estábamos en Radio El Espectador y en Suena Tremendo, y era la campaña del 2014. Exactamente. Estábamos hablando fuera de micrófonos que las instalaciones han cambiado mucho y muy lindo hasta ahora con los nuevos estudios. Te iba a preguntar, desde el 2014, ¿no? Sí. En aquel momento que... Yo me imagino que ya venías militando, pero era creo que tu primera instancia electoral con cierto, ¿no? O sea, un perfil un poco más alto. Hasta este 2024, en una década, después de todo lo que pasó en el lugar que estabas ahora, en ese 2014, ¿cómo proyectabas vos tu imagen hacia el futuro? ¿Tenías alguna idea de hacia dónde querías llegar? Y uno cuando está en política, siempre... La carrera más o menos una la conoce, ¿no? Y en ese momento estaba... Fue la primera vez que saqué una lista en las internas. Hice la agrupación ese año también. Con Pedro. Con Pedro Ordari. Y teníamos la lista con el mismo número que ahora, la 9-19. Y bueno, yo acababa de ser... Acababa de tener mi segundo hijo, que era bebé, todavía no tenía un año. Bueno, y si me iba a imaginar, bueno, en ese momento estaba para hacer este... Era para el Parlamento que estábamos dando la pelea. En ese momento que justamente la interna de Montevideo la ganó Guillermo Facchelo. Guillermo Facchelo. Que está ahí atrás. Que está ahí atrás mío. Con un revolver en la mano. Apuntándonos. No, es un chiste. Me quedo... Sí, no. No, dale, dale, dale. No, porque con Pedro en el 2014. Después vino, digamos, esa novedad que fue Ciudadanos. Se retira Pedro. Se retira Pedro. Para mí no se retira. Yo creo que hay que hacer una salvedad porque él lo que anuncia es que no va a volver a ser candidato. Pero no se retira. Él queda cumpliendo su rol. Pero queda huérfano, vamos a Uruguay. Queda huérfano, sí. Desaparece su sector político. Exacto. Y mucho de eso es chupado por Ciudadanos. Sí, lo que anuncia es que no va a ser candidato. Es cierto. No. Ciudadanos todavía no existía. No, no, no. Ah, sí, sí, sí. Claro. Pero la pregunta va a ser... Creo que hasta yo te la he planteado. Pero fuiste detrás de dos líderes que resultaron abandónicos. O sea, Pedro Bordaberri deja huérfano a sus seguidores, digamos, en un momento complicado. Ernesto Talvi, no vamos a contar, ¿no? ¿Cómo se siente Carolina H? Haber atravesado esas dos experiencias. Huérfano. Huérfano. Yo tuve tres experiencias de Garranco. Primero, Jorge Valle. Ajá. Después sí, Pedro Bordaberri. Yo milité toda la campaña donde él salió presidente de la República. Es más, estaba en el... ¿Edad? En el RAISO en 18 años. Ah, bien. Primera experiencia. Primera votación. Y estaba en el RAISO en el día que ganó y que... Y bueno, estaban los festejos. Después sí, próxima campaña, Pedro Bordaberri. Después Pedro Bordaberri, como estábamos diciendo. Y soy una de las fundadoras de Ciudadanos. Y después Talvi. Talvi, porque Jorge Valle me había hablado de Ernesto Talvi y de que lo conociera el día que Pedro anuncia que no va a estar más. Tengo una reunión con Ernesto Talvi. Realmente me dio una muy buena impresión. Me pareció que valía la pena apoyar el proyecto y ahí arrancamos. Pero hubo un... En el medio, antes de que apareciera Talvi, el Partido Colorado... Yo ya integraba el CEN del partido, desde el 2014. Era parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido y convencional desde antes todavía. Y no sé si se acuerdan que los números de las encuestas daban que Novik estaba muy por arriba del Partido Colorado. En ese momento, cuando estaba Germán Cardoso, el secretario general. Y acá estás de vuelta. Era un momento complicado. Faltaban líderes y aparecieron. Apareció un líder nuevo, Talvi, y apareció una figura histórica del Partido Nacional como Sanguinetti. Y lograron conformar ahí una interna muy competitiva y atractiva, en cierto sentido. Lo nuevo contra lo tradicional, si se quiere. Al punto que el Partido Colorado votó en las internas un número históricamente alto. 120.000 votos, una cosa así fue. 180.000 votos, más o menos. Ahí está, un poquito menos. ¿Por qué quisiste ser precandidata? Y justamente porque después del retiro de Ernesto Talvi, el partido quedó en una situación, primero que tenemos intención históricamente baja de voto. Y yo soy colorada por convicción, por tradición, por historia familiar, pero también mucho por convicción. Entiendo que el Partido Colorado es un partido que es necesario para el Uruguay. Fue el que construyó el país y es necesario porque representa el centro. Representa algo que solo lo representa el Partido Colorado. Y en este momento creo que nos necesita a todos trabajando para que el partido resurja. Cuanto más mejor, eso es lo que me está diciendo. Cuanto más mejor y además porque siento que soy una opción distinta a los demás. ¿Y en qué serías distinta? Y soy distinta porque vengo sin ataduras. Porque entiendo que el partido tiene que, como dije cuando arranqué la campaña, que tenemos que plantarnos en nuestra identidad de colorados. Que a integrar la coalición no puede implicar desdibujar nuestra identidad y nuestra historia. Y desde ahí es que nosotros vamos a ser útiles a la coalición. Y creo que así, de esa manera, tan claramente no se ha plantado nadie en estas candidaturas del partido. No vi ningún tipo de autocrítica, o por lo menos creo que es necesario. Bueno, Acosta y Lara lo hizo, ¿no? Lo hizo fuertemente hasta que se bajó y apoyó la candidatura de Gurméndez. Pero él vino a reivindicar eso y a criticar un poco eso. Pero a ti te valieron fuertes críticas porque vos, a diferencia de Acosta y Lara, que también integró este gobierno, pero desde otra posición, tú estuviste en una alta exposición por tu rol como vicecancelera y también por todo el episodio que relataba Juanchi en la presentación. En el momento que se conoce tu candidatura, incluso me voy a remitir a una nota de opinión del diario El País, te trataron de caballo de Troya por hablar de los rosados, ¿no? De forma despectiva, ¿no? O sea, los rosados históricamente por el Frente Amplio han sido aquellos que se fusionan cuando eran rivales tradicionales. Bueno, rosados, rosaditos, un partido descolorido, fueron algunas de tus palabras que fueron entendidos del otro lado y aparte con el contexto de lo que había sucedido, como casi que una afrenta. Decía el editorial de opinión de El País. Es que ahora la doctora H vuelva a emplear el término, que ya habían usado Frente Amplistas o el propio Fernando Amado, solo puede interpretarse como un intento similar al de Amado. Generar un caballo de Troya dentro de la coalición con el propósito de debilitarla, ya tiene quien la asesore jurídicamente con ese objetivo. O en el mejor de los casos, como una increíble demostración de ignorancia sobre la situación política del país, como si a los colorados o a los blancos por sí solos les bastara para conseguir las mayorías que asegurarán la continuidad del gobierno. ¿Ese editorial qué fecha tiene? Este editorial, ya te lo digo, es posterior a tu anuncio como precandidata, 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo firma? Opinión editorial. Opinión editorial del diario El País. Un diario que seguramente, seguramente, porque además que ha sido muy duro, el Día Internacional de la Mujer. Primera mujer candidata por el Partido Colorado. De su historia. Porque en ese momento yo era la primera, fue el 7. No estaba 6. El 8 sale eso en El País. Diario, obviamente, pero no estoy diciendo nada, a ver que sepa, de línea editorial, totalmente blanca. Algo los habrá hecho enojar al diario El País. Parece que nos remontamos a la historia, ¿no? ¿Pero qué los hizo enojar? Los hizo enojar, quizás, no el término de Rosado, porque como tú bien decís, Acosta y Lara fue muchísimo más duro. Sin embargo, yo no vi que El País le dedicara un editorial. Se ve que porque, gracias a sus declaraciones, no renunció ningún ministro blanco. ¿Sabés lo que pasa? Yo te voy a decir una cosa. Acosta y Lara, perdón, era mucho menos relevante que vos. No estoy de acuerdo. Por algo te pasan, o te dedican, en tal caso, una editorial. Tu perfil era mucho más alto. El director de telecomunicaciones, Manacosta y Lara, no era conocido. De pronto se convirtió en precandidato, cambió su discurso, y tuvo un discurso un poco más duro, ¿no? Contra los blancos, eso de ser un poco más... Muchísimo más duro. Reivindicador del coloradismo. Decir no queremos un partido colorado y no Rosado. Que creo que es totalmente legítimo en una candidatura a Colorado. Pero haber grabado figuras del gobierno y haberlos expuesto de esa manera te hace una figura mucho más atractiva para dedicarle una editorial que a Acosta y Lara. No una, me dedicaron varias. Bueno, pero por eso no le dedicaron ninguna Acosta y Lara. Bueno, pero me la dedicaron antes cuando... Cuando te ignoran, algo quiere decir. Hay una cosa. Y cuando hablan de ti, algo quiere decir. Exactamente. Quiere decir que hay mucho en cono. No fue la primera vez que el país lo hace. Y yo no tengo nada. Yo no soy como esos legisladores que se van a dedicar y que van a dedicar editoriales, tweets, en criticar y criticar a la prensa y amedrentar. Primero que desde el lugar donde estoy, que es el llano, porque yo estoy haciendo la campaña del llano, tampoco estoy amenazando a nadie. ¿Está? Y capaz que el Partido de la Libertad, que es el Partido Colorado, y el Partido de la Libertad de prensa, yo no lo haría. O sea, sí propongo criticar lo que me parece o opinar sobre lo que me parece un medio de prensa. Que lo dijo. Tú me estás diciendo porque yo grabé. Ya había sacado una editorial ahí. Y además que hay una cosa. Yo me defendí. Yo me defendí. Me tuve que defender y me preguntaron ayer y lo volvería a hacer. Acá lo que molesta acá lo que molesta es que una mujer se plante, se defienda y no sea cómplice de algunas cosas. Y este pasaje que dice que es un caballo de Troya dentro de la coalición con el propósito de debilitarla y ya tiene que el asesorio jurídicamente con los objetivos hablando de Jorge Díaz. Entiendo la hazaña o la rabia que se puede ver en esa editorial que no se firma y me gustaría saber. Aunque uno se puede imaginar que es la firma pero bueno, entiendo. Es una editorial, es una opinión. Yo sí respeto las opiniones. Así que no. La tomo como una opinión de un diario blanco enojado porque la persona que no hizo lo que quizás o se sintió que perjudicó a su partido. Pero esa sugerencia que hace hablando del doctor Jorge Díaz es editorial del país. Hay otras personas que lo hacen más explícitamente. Hablo de dirigentes nacionalistas que hablan justamente de Jorge Díaz como un operador del Frente Amplio lo que usan de haber transformado a la fiscalía básicamente en una herramienta para atacar al gobierno. Entonces en definitiva esa editorial y estas a veces declaraciones explícitas contra Jorge Díaz te hacen esto yo estoy interpretando esas declaraciones explícitas hacia Jorge Díaz que hacen algunos dirigentes como calificándolo de operador hacen que para ellos por eso estas reacciones pienso yo tú seas como el caballo de Troya es decir una persona que fue parte del gobierno durante tanto tiempo que durante varios meses también estuvo en esa trama de que se hacía con aquel chat al final sí al final pasó que tú sentiste que capaz que era para vos te asesoraste y te defendiste como tú decís entonces ellos ven en vos cerro el concepto para dejarte responder ellos ven en vos alguien que de pronto los expuso y que ahora como que se desprende de todo y habla de rosaditos entonces genera como esa visión de caballo de Troya bueno caballo de Troya bien colorado el caballo bien colorado el caballo de Troya y a los hechos me remito y voy a hacer y resisto cualquier archivo a los blancos o algunos blancos les molesta bueno yo no soy blanca yo soy colorada y para mí los cargos los principios no están por por abajo de los cargos a ver primero perdón para mí están primero los principios y después los cargos y creo que lo demostré y creo que rompí una lógica política sí la rompí me doy cuenta a ver tengo conciencia de eso y tengo conciencia que puede incomodar porque cuando uno rompe determinados esquemas incomoda ahora yo entiendo que la política hay que hacerla de esta manera en sentido de a ver yo no ando por la vía grabando como tú bien tú contaste desde cuando yo estoy en política y compartí los comandos de campaña y estuve nunca en mi vida grabé a nadie ahora cuando vi vamos a hablar bien gráficamente que me estaban haciendo una cama y que me iban a perjudicar tanto en mi nombre como bueno políticamente ni que hablar pero que podía complicarse a nivel fiscalía porque había una porque lo vi claro me defendí y yo le digo a las mujeres defiéndanse porque acá lo que se me critica es cómo no te callaste la boca te la comiste sola y te fuiste a tu casa siendo la culpable de algo que no hiciste por qué lo ponés en términos de género porque tiene que y te está hablando alguien también resisto archivo yo no soy una feminista radical ahora que en este tipo de cosas las mujeres vamos con la de perder es así más en un caso las estadísticas hablan solas nunca hubo una canciller mujer yo era la segunda vicecanciller de la historia del uruguay mujer antes había sido Belén Herrera y era en un caso donde había dos hombres con mucho peso político como ministros y otro hombre de subsecretario y quién es la que paga los platos rotos sin haber hecho nada la mujer y se armó un relato que ustedes saben muy bien cómo se arman porque son periodistas y porque también los llamarán o les pasarán los paquetes armados como se lo pasan a todos los periodistas donde la culpa la tenía que tener yo y si yo no rompía eso rompí un relato con un dato y eso molesta y aparecen las editoriales del país y aparece la gente enojada es que hay datos que faltan todavía tú ya has dicho en innumerable cantidad de ocasiones que este tema está en la justicia y va a avanzar la justicia y tú no vas a agregar más nada ahora has dicho que todo lo que declaraste en fiscalía lo podés probar lo sostengo y lo mantengo lo sostén y lo mantén eso incluye por ejemplo el hecho que vos denunciaste que Roberto la fluff te dijo que había destruido ese documento que habías entregado en cancillería ese es uno de los temas que sí que podés probar por ejemplo yo dije yo mantengo eso que dije todo lo que dije en fiscalía lo mantengo y lo sostengo y lo puedo probar y en los hechos de la ética política ya no en los hechos judiciales porque esto es un caso que está abierto hubo durante mucho tiempo que estaban estos chats y que un conjunto de personas del gobierno fueron diciendo vos cómo vamos a manejar esto ante el parlamento y hubo reuniones sobre eso y en parte lo que dice la oposición es vos en el parlamento omitieron esto lo soslayaron entonces si lo soslayaron o lo dijeron muy subrepticiamente mintieron y en todo ese momento en tal caso nadie dijo che éticamente esto está mal yo no acompaño esto o sea tú eras parte también de eso y fuiste parte de esa reunión entonces no hay una responsabilidad ética en ese sentido yo en ese sentido a ver volviendo cómo fueron las cosas y lo ha dicho por suerte porque al principio era cuando salieron esos chats que obviamente salieron a la luz porque los aporté yo a pesar de todo los aporté yo ahora que está de moda romper los celulares para no aportar evidencia los aporté yo este cuando salen a la luz era ay salieron muchos periodistas al mismo tiempo a decir lo hizo lo indujo lo indujo a error al ministro porque no había comentado nada cuando todos sabían perfectamente que todos los conocían de antes y como dijo ahora el ministro el ex ministro Luis Alberto Heber se tomó la decisión por parte de los ministros de que esa información era irrelevante y esa decisión se toma en esa reunión de que todos conocemos sí la reunión de Prado yo no soy la que si ustedes escuchan porque de vuelta es parte del relato yo nunca miento en el parlamento en ningún momento digo algo que sea mentira lo que sí es cierto aceptaste una estrategia y eso sí y ahí yo ya reconocí que obviamente con el diario del lunes eso fue un error por supuesto que fue un error también lo dijo Heber fue un error fue un error yo quizás sí tendría que haber eso es lo que tú estás diciendo ahora tú en fiscalía dijiste que no dijiste nada que el presidente había pasado por la reunión eso lo dijo el presidente lo dijo el presidente pero tú tú no lo mencionaste en fiscalía eso yo no lo mencioné en fiscalía concretamente tampoco dije que no había pasado no fue parte de ninguna pregunta o sea no lo dije a ver no recuerdo eran bien mis declaraciones pero pero pasó a saludar porque es irrelevante a la hora de saber si el presidente estaba al tanto el presidente fue él el que dijo que había estado en la reunión había pasado a saludar ¿y no te dijo algo más aparte de hola? como dije si yo tengo que ir a fiscalía a aclarar sobre algún hecho lo voy a hacer ahí lo voy a hacer donde corresponde ¿no? porque no lo puedes hacer acá porque estás porque estás esperando porque hay una causa abierta yo creo que lo que corresponde es hablar lo hice estuve un año callada la boca bancando palos de todos lados y esperé así que vos decías yo soy un caballo de troya bien colorado yo no soy ningún caballo de troya en todos casos soy un pero vos dijiste bien colorado es el caballo de troya así es el caballo de troya que habla el señor el opinólogo que no firma las notas ¿sabés quién es? no me imagino ¿y qué sospechabas quién era? sospecho yo sobre sospechas no hablo no tengo la seguridad bueno ese caballo colorado vamos a sacarle el de troya si querés ese caballo colorado no quiero decir la femenina del caballo porque no va a quedar lindo por eso estaba pensando lo mismo capaz que no es el mejor una yegua colorada una yegua colorada no lo iba a decir yo no iba a ser yo quien dijera eso claramente esa colorada seca podemos decir no porque quiero hacer una metáfora no 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 pero cambiame me dejan avanzar por favor es difícil con caballo yegua caballo colorado está bien está bien está perfecto caballo colorado corrió durante mucho tiempo en un hipódromo blanco es decir con un ministro blanco con un gobierno blanco el partido de gobierno es el partido nacional después cuando suceden todas estas cosas hay un discurso de decir bueno tenemos que ser más colorado que nunca no no yo te voy a hacer acordar algo capaz que no te acordás perdón que te interrumpo no no dale ustedes se acuerdan una vez que el ministro Bustillo fue a una entrevista y dijo estoy orgulloso porque es un gobierno blanco y que yo siendo subsecretaria lo corregí en twitter y le puse gobierno de coalición yo todavía era subsecretaria esa era mi posición la fue siempre la misma siempre la misma lo corregiste en twitter por twitter lo corregiste te cagado no no puse en él y él lo dijo bueno sí yo lo corregí por twitter porque me pareció importante somos coalición pero lo digo para decir a ver este porque algunas cosas sí se daban de esa manera porque hay una relación que claramente no era fluida no 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 hay una buena relación no era fluida porque pero está bien que se lo hayan marcado y es importante yo lo he marcado y yo lo reconozco y eso es una acción razonable ¿no? razonable ahora te voy a hacer la pregunta directamente ¿por qué crees que de alguna manera sos una candidata distinta porque entendés que los restantes colorados han sido mayormente coaligados que colorados no no una cosa es ser coaligado yo no no estoy proponiendo apedrar porque sí o ser el rebelde sin causa para nada ahora tampoco decir amén a cosas que no te parecen bien por los cargos porque eso es lo que pasa en una coalición ¿como cuál? ¿como cuál? ¿como cuál cosa? ¿cuáles son los que no te parece que hay que decir amén? un ejemplo hoy justo uno o dos ejemplos hoy justo ¿sabés lo que me decían? te doy dos porque una golondrina no hace verano tampoco ¿dos golondrinas? dos golondrinas ¿cuántas golondrinas hacen verano? creo que son dos dos golondrinas si dos son dos golondrinas pesadas hacen verano pero vamos a una tanda y me lo contás después de la tanda ¿cuáles son esas golondrinas? bueno fue tan larga la tanda que de hecho ya pasó la interna colorada Carolina H bienvenida vamos a analizar un poco ahora cómo te fue no habíamos dejado dos preguntas las vamos a tener que recordar hablando sobre golondrina siendo un poco la metáfora reintroduzco la pregunta a ver tú dijiste yo entiendo que había cosas que los colorados no tenían que decir amén a todo había cosas que había que pararse más firme en la cancha me voy a la metó puedo salir de la metáfora me voy a la futbolera ahora y enfrentar a los blancos entonces yo te pregunté bueno ejemplos ¿dónde están esos ejemplos de que los colorados dijeron amén cuando deberían haber dicho no señor y vos me dijiste bueno te voy a dar un ejemplo yo te voy dos porque ahí dije la frase una golondrina no hace verano bueno vamos con esos ejemplos bueno primero que no es enfrentar a los blancos yo no digo que se tendrían que haber plantado enfrentar a los blancos si a defender lo que es lo que es los principios del partido nuestro no es enfrentar al otro es decir no digamos amén a todo porque tenemos miedo que nos saquen de los cargos no cuando algo nos parece que no es por ese camino está bien que nos plantemos tenemos que defender eso eso es lo que somos te doy un ejemplo en mi caso yo era la yo era la representante del partido colorado no era solamente Carolina H que es subsecretaria es la representante del partido colorado y fue la que pagó los o sea el que termina pagando el costo político es el partido colorado bueno hay un partido bien plantado si mi sector hubiese estado a la altura se plantaba pero no estuvo te doy otro con el caso de PNAD sin entrar en detalles del caso PNAD te voy a poner un ejemplo porque a mi por lo menos como colorada me hizo mucho ruido Romina Celeste hace una denuncia en la tele no sé en un programa de redes dice determinadas cosas fue una denuncia en las redes y nos encontramos con una conferencia de prensa en el parlamento en el parlamento del Uruguay por una o sea la denuncia era una cosa totalmente personal que no tenía nada que ver con su función como legislador que no tenía nada que ver con temas de estado era algo totalmente personal con toda la plana mayor de gobierno mirando la conferencia de prensa no correspondía que sea ahí a mi si como subsecretaria por ejemplo me hubiesen hecho una denuncia por que maltraté a mi hijo yo no he dado una conferencia de prensa en la cancillería entonces esas cosas que pueden parecer detalles hacen a la república también son mensajes que se están dando pero esperabas que Sanguinetti que digamos la plana mayor de los partidos colgados reprochara esa actitud no esperaba si lo hizo más en un caso que en ese momento obviamente yo primero el principio de inocencia no estoy hablando sobre el fondo del asunto no estoy hablando del lugar de la institucionalidad de la institucionalidad penanés en el parlamento defendiéndose penanés en el parlamento una conferencia de prensa en el parlamento con el ministro del interior en primera fila ahí capaz que el partido colorado voy a la república vos tenías ahí alguna pista como diciendo miedo por los cargos como diciendo que en el fondo hubo colorados o los colorados vamos a hacerlo más en general en términos como coalición no se plantaron ante unos hechos que deberían haberse plantados porque tenían miedo de que eso le la consecuencia fuera por ejemplo perder cargos ¿no? este es un gobierno de coalición pero quien designa es el partido gobierno que es el partido nacional o sea que actuaron de manera timorata por conservar los cargos lo cual es un excelente titular lastima que lo dije yo ¿no? sí pero te pregunto eso es lo que pensás yo lo puedo decir y así lo pones de titular algunos actores actuaron de manera timorata para conservar los cargos gracias colorados me faltó ahí colorados sí agregalo vale puedes introducirlo Jorge H escuchaba son cosas que pasan mucho en política por supuesto pero es que los políticos viven de la política no hay que olvidarse de eso también bueno es que yo también soy distinta en ese caso para mí la política no es un medio de vida es una forma de vida yo acá estoy haciendo un sacrificio enorme familiar personal porque creo en la política porque creo en la política como herramienta para cambiar las cosas para mejor y a mí no me mueven ni el poder ni los cargos a mí sí son los que me mueven yo lo que digo obviamente lo necesitas para partir de ahí hacer los cambios que se necesitan si vos te tirás a la política obviamente tenés que dejar de lado tu profesión tu trabajo o sea te vas a dedicar a la política y porque de algo tenés que vivir entonces a veces cuando cuando se dice lo hace por los cargos es entendible que alguien lo haga por los cargos porque es su forma de vivir o sea algunas transacciones tiene que llegar a ser vos sos muy principista en ese sentido yo soy muy principista sí me parece que que hay que ser en política hay que ser principista por supuesto que sí ¿crees que Cardoso actuó mal en el Ministerio de Turismo? no tengo muy claro el caso realmente no lo tengo muy claro sé que yo en ese sentido lo que haya dicho la justicia me parece que él quedó como libre ¿crees que tuvo bien que renunciara? y a veces hay motivos políticos también para renunciar ¿no? y en ese momento se entendió que políticamente correspondía que renunciara y él renunció así que ¿crees que Uriarte no era el mejor ministro de pronto de ganadería que para ese cargo y lo cambiaron por otro colorado que pronto tenía una mayor trayectoria en ese sentido? no, no estoy de acuerdo para mí Uriarte era un buen ministro de ganadería y no tengo nada que decir de Matos pero no creo que Uriarte no haya sido un buen ministro ¿te tendría que haber seguido? también de vuelta fue una decisión política porque quizás también fruto de que el líder del sector había dado un paso al costo ahí está lo escuché Robert Silo hoy hablando de qué pasa con la fórmula de Partido Colorado después de el 30 de junio él decía que obviamente el que gana gana hay un acuerdo tácito sobre eso pero no está claro sobre el segundo o sea él entiende que no es el segundo que sale en la interna el que define quién va a ser de vice si el propio segundo o alguien de su sector Tabaré viera ayer en periodistas decía no el que gana gana y el que va de vice es sale de él que salió segundo ¿tú qué pensás sobre esto? si nosotros miramos lo que ha pasado en elecciones pasadas en realidad es el candidato el que elige nunca hubo una regla de qué va a ser el que gane si vamos para atrás por ejemplo Talvi puso a alguien de su propio sector y que fue Robert Silva que estaba en su propio sector después Pedro Gordavarri en un momento había puesto a Hugo de León después a otro de su sector entonces no hay tiene que ir también en lo que decía el candidato quien gane la interna yo desearía que fuese una mujer porque me parece que el partido colorado sea justamente el partido colorado el único de los tres partidos tradicionales que nunca haya tenido una mujer en la fórmula no es deseable pero está en realidad es el candidato el que tendrá que ver y tendrá que decidir en consenso y por qué no o que necesitaría ser la candidata en realidad no bueno está bien pero ponele que no hoy en las encuestas dan que eso es muy difícil es muy difícil también son encuestas con mucho margen de error sí pero vos estarías ni siquiera en margen de error necesitás como un margen de error un margen de error un poco mayor pero bueno falta falta pero si estarías digamos en el menú de posibles vices en el caso de ser una mujer bueno se acuerda lo que pasó en la selección del frente amplio porque hay veces que también con las mujeres y más con las que encabezan listas y esto yo no tengo ninguna afinidad personal personal no la conozco pero ni ideológica con Carolina Cose pero recordemos cuando Martínez era lo obvio hubiese sido que Martínez ponga Carolina Cose que era la que le seguía y no fue así entonces también no hay obviedades en ese sentido la calle tendría que haber puesto a Sartori o a alguien del grupo de Sartori y sin embargo no entonces hay que ir con cautela pero la verdad que ahora las fórmulas mayormente vayan a ser o quizás sean casi todas las fórmulas vamos a decir de los partidos con mayor tradición en nuestro país sean paritarias que la vez pasada en el caso del partido Colorado no lo fue pero lo otro que también es verdad es que en política pesan los votos entonces si vos estás corriendo de una interna y tus votos no pesan te perderías de correr esa carrera y se buscarían nombres fuera eso sin pensar que muchos puedan decir no, 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 no ella no el caballo de Troya querés meter en la fórmula justamente si hay algo que no soy es caballo de Troya justamente que no soy es caballo de Troya pero vos decís los votos mandan pero también es cierto que cuántos votos tenía hoy a ti Sargimon no, no era por votos claro exactamente por eso te digo que depende lo que manda es la voluntad del candidato y el consenso que pueda generar exacto yo lo que digo es que tu mayor oportunidad creo estoy de metiche nomás en la interna del partido Colorado que viene uno habla obviamente con inteligentes políticos permanentemente yo creo que en tu caso tu mayor posibilidad por eso que vos decís de las criptonistas y sacamos la editorial del país de un ratito del aire es tener una buena votación una votación que sea considerable en términos como para pensar bueno está bien entre todo lo que tuvimos acá porque no hacemos una forma parataria mirá a H no le fue mal ¿no? porque si no tenés el problema de la criptonita siempre tenés es como decía que en ese momento fue cose la criptonita porque estaba ahí ¿no? era soy yo soy yo de luces psicodélicas y se fueron a buscar a cualquier otra mujer son cosas que en política pasan por ejemplo también te digo la vez pasada no fue lo obvio quizás hubiese sido si vas a poner un hombre ponés a Sanguinetti sin embargo Talvi puso a Robert Silva por eso te digo que no dijo quién era el que por votos tendría que haber sido en todo caso Sanguinetti no hay no hay forma o alguien de ballistas o alguien de ballistas sin embargo no lo mismo Coutinho con Pedro también por eso si bien Silva siempre fue como un sanguinetista también me quedé una pendiente de la charla anterior que es después de todo el episodio de Torre Ejecutiva renuncia o echa a Roberto Laflux el asesor de presidencia pero ahora terminó como asesor de Delgado ¿qué mensaje crees que transmite esa decisión de Delgado? es una decisión de Delgado tiene derecho a tomar las decisiones que le parezcan buenas para su campaña yo no estoy de acuerdo como no estoy de acuerdo tampoco que después de que Guillermo Maciel renuncie por algo renuncia o después de algo ¿no? que se vaya a los pocos días como asesor a ANCAP también otro cargo político no me parece bien no me parece bien me parece que son mensajes contradictorios yo ya lo he dicho no por nada a ver me parece que son mensajes contradictorios vamos este antes de ir a la zona lúdrica a ir voy a salir de las metáforas voy a ir sobre todo de las metáforas con animales voy a ir al fraseario popular aquella que dice la gente es mala y opina ¿qué pensás que piensa la gente? ¿pensás que cree que es convincente tu respuesta en fiscalía de que te reuniste con Alejandro Balbi que era en ese momento quien le estaba gestionando tramitando el pasaporte a Marcet ahora todos ya saben quién es Marcet de que bueno te reuniste unos minutos porque quería consultar a ver cuándo salía la valija diplomática y que no hubo nada más ahora lo que está claro es que realmente no hubo nada más entonces me parece que ahora eso ya ha quedado saldado con los hechos no hubo nada 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 de parte mía no tenía competencias y no hice nunca por afuera de mis competencias nada en el trámite así que yo me reuní con un abogado como capaz que ustedes cuando se reúnen con un abogado no saben si también es un abogado de quién o quiénes son sus clientes yo en ese momento cuando él me pide la reunión y tengo toda la evidencia mostrada en fiscalía no fue por te voy a fue realmente inocua lamentablemente dio lugar a todo esto pero no hablo en términos legales es decir si no también en términos de cómo puede lucurar la gente a mí lo que me ella estaba ahí y tiene un chat de Maciel que le dice este es un narco peligroso pero a la vez recibe a alguien con el que tiene un conocimiento familiar de toda la vida que era justo el que le estaba tramitando al narco peligroso como ella en algún momento va a tener su salvo conducto no hablo del judicial como ella va a obtener un salvo conducto habiendo estando metida en eso que ante los ojos de la gente más allá de que si el pasaporte correspondía o no todo quedó como una gran tramoya quedó la tramoya que se quiso que quedara porque lo por suerte yo puedo decir que todo lo mío es transparente está todo ahí para que la gente opine para que la gente diga entonces yo tengo la conciencia súper tranquila y la gente no es tonta una cosa es lo que opina o lo que se quiere imponer el relato que se quiere imponer la gente no es tonta y yo lo que siento en el contacto mano a mano con la gente es que la gente se dio cuenta perfectamente cómo son las cosas acá somos pocos nos conocemos todos cuál podría ser mi interés no lo necesito nunca tuve ningún tipo de antecedente de ese tipo en mi vida es como muy traído de los pelos y se notó se notó antes de la zona lúdica una pregunta más personal a mí me interesan estos temas en el momento en que estabas realmente en el ojo de la tormenta cuando todo esto se hace público cuando fue cosa en qué momento en el momento en que se hace público todo la torre ejecutiva no el proceso en el que los ciudadanos todavía no se habían enterado de todo lo que había pasado ya no te hablo de cuando renunciaste sino después cuando contraatacaste vamos a decirlo y todo esto se hizo público ¿cómo te sentiste? ¿qué sentiste? ¿ansiedad? ¿liberación? angustia preocupación de estar tan metida en el ojo de la tormenta miedo yo que sé ¿qué fue lo que sentiste? primero no fue un contraataque fue una defensa perdón que se insista con esto pero fue así fue una defensa sentí alivio y sentí obviamente sí tengo que decir un poco de miedo obviamente porque no es fácil no es fácil plantarse de esa manera y del otro lado tener todo el poder ¿pero miedo a qué? ¿qué te podían hacer? no miedo a algo específico pero sí un poco de miedo a capaz que a algo que pudiese no sé a cierto escarnio escarnio público no, no para nada porque yo sentía no sentí no, miedo a ponerte enfrente al poder sí a que eso tenga algún tipo de consecuencia no específico ni que tuve alguna amenaza ni nada un poco de miedo en ese momento pero vos sos Hache Valle vos no sos también el poder o sea tampoco ¿por qué soy el poder? tampoco del otro lado estaba estaba el poder político de ese momento justamente me puse ahí yo estaba totalmente en el llano y sabía que los que capaz que eso los hacía enojar por más que yo entiendo que fue totalmente legítimo y tengo todo el derecho a defenderme cuando cuando fui víctima de una situación injusta en la cual podía quedar complicada yo tengo dos hijos chicos soy una tengo una familia tengo una familia que que también se vio afectada con todas las con todas las cosas con todas las mentiras que se dijeron con todas las cosas que se dijeron mis hijos la pasaron horrible en el colegio por ese lado cuando pude decir las cosas como son y salí de eso que les había quedado comodísimo de poner mi cara al lado de la cara de Merced la verdad que que sí sentí alivio sentí alivio porque yo había tenido eso de decir no voy a esperar y voy a hablar lo que tengo que hablar si yo hubiese querido hacer daño y atacar hubiese salido a la prensa hubiese puesto play y al otro día de renunciar hubiese puesto todos los audios públicos y no fue lo que hice no fue lo que hice porque no fue algo que hice para dañar fue algo que hice para tomar recaudos para defenderme de algo que que fue eso justamente fue una cama que me hicieron y no esperan capaz que una mujer se defienda pero yo le digo que no le pase a ninguna otra mujer bien y hablando de algo que vos trajiste claro ahora me estoy dando cuenta vos ahí también tenés la verdadera kriptonita ¿no? tenés el celular que grabaste no sé eso lo estás diciendo tú yo no dije la vas acercando así bueno zona lúdica para Carolina H ¿conoce la zona lúdica Carolina H o no? sí cómo no conoce perfecto entonces igual decime las reglas no no las reglas es una zona lúdica su nombre lo explica es un lugar en donde nos distendemos un poquito más la respuesta son más bien en joda por más que tengan algún viso de realidad muchas de las consignas van a ser mucho más jodidas que las propias preguntas de la entrevista te leo la consigna uno de los momentos más críticos de H en su pasaje por Cancillería estuvo vinculado a su reunión con el abogado Alejandro Balbi que comentaba Juanchi seguramente H aprendió lecciones de ese capítulo esta zona lúdica va de eso le vamos a dar una serie de posibles reuniones y H va a responder si se reúne o no se reúne es clara bueno arrancamos con Robert Silva y Diego Sanjurjo para hablar de seguridad pública ¿se reúne o no se reúne? me reúno con Andrés Ojea y Gustavo Subía para hablar de seguridad pública también me reúno con Jorge Díaz y la dirección del semanario búsqueda para celebrar la publicación del libro de Lucas Silva ¿con Jorge Díaz y quién? y la dirección de búsqueda para hablar del libro si Lucas Silva no está en búsqueda no pero lo dieron los dos puntos no corresponde no corresponde la reunión bien les lo meten a todos en la misma es impresionante ¿cómo está Magnorio? es impresionante acá nadie tiene bozal con Alejandro Valvis el músico para pedirle perdón por las molestias causadas por posibles confusiones no lo conozco pero no tampoco corresponde un enano y un gigante con Carolina Cose para coordinar sobre diseño gráfico y armado de lista no hablamos de este tema no me reúno no te reunís nos quedó en el tintero ¿baste al borde ahí? no por favor ahí está la tengo por las dudas pero a esa le faltaba la foto era un borrador el azul ese es del frente Carolina mira va la vieja del sapo que tiene cataratos y bota al frente y la mete de una para dentro de la lista se subestima mucho al pueblo uruguayo no subestimen al pueblo uruguayo no subestimen desde Carrasco al pueblo uruguayo ya lo subestimé dije un problema ocular no 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 pero esa va con mi foto bien grande esa no es la lista fue un preprint exacto fue un preprint ah fue para generar polémica no mirá que son vivos los políticos hacen todo esto y dicen mirá tirá esta lista van a hablar de votos van a salir en la prensa pa 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 está bien un fachero me dijeron me parece excelente la estrategia no lo oculten con Roberto Lafluf si le ofrece asesorarla gratis en la campaña hace octubre como disculpas por las molestias causadas habrá que ver habrá que ver ¿eh? respuesta con Zayda González para armar un frente de mujeres coloradas para ganar la interna bueno ya estamos un poco sobre la fecha así que no 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 corresponde con Jorge Bava para ver si viene a nacional en lugar del chino Ricova pero si también el cacique Medina pero te reunirías con Jorge Bava o el cacique Medina para ver si viene a dirigir nacional si como no bien el palillo está con cariño está no pica para deteno no eh con el chino Ricova para que no se vaya y se quede dirigiendo a nacional no ya se fue no me voy a reunir con cualquier funcionario del gobierno si le pide que entre por el garaje en torre ejecutiva no con Francisco Agustillo aprovechando que está de licencia y tiene tiempo nos tomamos un café con Guillermo Maciel para que no se corte digamos que siempre hay cosas para hablar acá viene la parte del absurdo con un fonaudiólogo porque la H es Muga no con Federico Reboledo que es nuestro gerente general aquí en Del Sol porque le está faltando un operador de grabaciones como no como no le puedo enseñar Carolina H muchas gracias muchas gracias a ustedes fácil de guiarse